hola amigos del deporte les saluda gabriel de mecánicas en esta ocasión vamos a hablar del entrenamiento de jason momoa protagonista de aquaman vamos a realizar su entrenamiento el primer ejercicio las elevaciones laterales con mancuernas para trabajar los deltoides realiza con pesas de 10 kilos 14 repeticiones 5 series de este ejercicio para fortalecer la parte superior del cuerpo los deltoides en la articulación del hombro siguiente ejercicio pues la fuerza en banco la extensión del codo donde trabaja el músculo del tríceps en los brazos y el músculo pectoral realiza 8 repeticiones 4 series con 135 kilos en la barra olímpica siguiente ejercicio pues es el jalón con polea alta a una mano para trabajar en la flexión de la articulación del codo pues el músculo del bíceps y también el músculo dorsal realiza 14 repeticiones 4 series con cada brazo siempre la flexión de la articulación y el movimiento para trabajar la parte de los brazos siguiente ejercicio para el trabajo para la espalda con barra con la barra 20 kilos y tres discos de de 20 kilos nos da pues 60 kilos en en la barra en el extremo de la barra realiza 14 repeticiones 5 series donde hace la flexión de la articulación del codo para trabajar el bíceps y el músculo dorsal en la espalda siguiente ejercicio pues la flexión de la articulación de codo para trabajar el bíceps en lo que es las presas de escalada total contracción a nivel de todo el cuerpo y movimiento a nivel del músculo del bíceps y el dorsal realiza 14 repeticiones 4 series de este ejercicio siguiente ejercicio pues el movimiento de fuerza isométrica a nivel estático a nivel de la parte abdominal y la parte lumbar y trabajo a nivel de los miembros superiores para fortalecer lo que es el bíceps realiza 12 repeticiones 5 series con mancuernas de 10 kilos bien amigos con esto hemos revisado parte del entrenamiento de este actor no se olviden de suscribirse y darle a like si tienen cualquier duda por favor póngalo en los comentarios hasta luego amigos y 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